Dime que es verdad que ya no te vas a ir Que te quedarás pues ya no quiero sufrir Solo sueño ser feliz, feliz Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede nos unió para amar Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede nos unió para amar Si algún día te vas No me quedaré aquí Yo también me iré Contigo voy a sufrir No me importa morir por ti Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede nos unió para amar Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede nos unió para amar Nada ni nadie 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 Gracias.